Miren los nuevecitos, hoy lo estrenamos aquí Más chingones que nunca ¿De quién? La cumbia Aquí lo estrenamos La cumbia Veracruz La cumbia Jarocha Esta noche para Richie y su esposa Maralizabeth Cisneros Allá en Nueva York Miguelito Martínez Y apagé Y un día de caludazos Cacacuda Nosotros Carlos Boys Nosotros Carlos Boys Y no de Nueva York Vayaquillo La cumbia Lo nuevo de la cumbia Que suena ese pianito Más chingones que nunca Regresa Jumbo La cumbia El pesado de los sonidos Noche a la Pandocha de Tlaxcala Próximo sábado Nos vemos en High Point Carolina Allá nos vemos Richie High Point Carolina Próximo sábado Y el éxito Marzo Marzo De YouTube Marzo Música 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 Música